En un breve plazo, con un recurso económico limitado por la situación económica que pasa el departamento y el país. Pero como siempre, muy feliz. Agradecer a las autoridades que todos los años me hago presente y ellos confían en este trabajo. Y muy bien, muy feliz de una obra más. Los materiales básicamente se trabaja sobre MDF. Hemos usado una parte anterior que la teníamos hecha. Y un equipo de cuatro personas que han trabajado conmigo. El maestro carpintero Sergio Arenas, el maestro carpintero Ariel Ávila y Jorge Galdama es en pintura y yo en pintura y arte. Con esas cuatro personas hemos realizado esta obra que simboliza un poco en lo que fue nuestra vendimia departamental. Donde Mayra Tous ha sido nuestra reina elegida. Una gran persona, una mujer muy bella, por dentro y por fuera. Y un honor que ella lleva en nuestra obra. El carro simboliza dos temas. Uno que es dos cordilleras, adelante y atrás del carro. En el medio tenemos unas hojas de parra. Y una pirca de piedra que simbolizan el cultivo de los vinos de altura en un terreno pedregoso. Eso es temáticamente el cuadro. Y hay cuatro cuadros en la parte posterior, en los buches redondos, que son obras de Don Hilario, nuestro protagonista en la fiesta de la vendimia, que cuenta una historia de amor, que es un artista plástico que pierde un amor de juventud. Y en la fiesta, gracias a Dios, logra encontrar a su amor después de muchos años. Bien, ¿el recurso lumínico es algo también para destacar, no? Sí, la técnica ha puesto, hemos hecho mucho empeño en la luminotecnia, para desarrollar una obra que, bueno, la luz al color le ayuda mucho, y así presentar un espectáculo diferente. Con este equipo trabajo hace muchos años, nos conocemos, somos amigos. Acá no hay jerarquía, cada uno tiene su trabajo. Yo coordino por la parte artística, pero son amigos, amigos del corazón, como nuestra vendimia.